Hello chicas, ¿cómo están? Bienvenidas a mi canal, yo soy Mariana Ayla para los que no me conocen Y si ya me conoces, bienvenido a un video más ¿Cómo estás? Espero que muy bien, que te lo estés pasando muy chido El día de hoy les traigo un... Mega haul Y cuando les digo mega haul es... Permítanme tantito Mega haul Ok, pero bueno chicas, tengo aquí estas dos super cajotas de Shane Porque ya saben que viene el Black Friday Y tenemos que estar preparadas, listas para meterlos y comprar con descuentos Que obviamente, aparte de los descuentos que hay ahorita de Black Friday También tenemos un código de descuento que se los pongo por aquí en la pantalla Y en la cajita de información Todos los links de las prendas, pues ya saben, igual en la cajita de información Pero pues chicas, vamos a probarnos todo esto Y vamos a ver si nos gusta o nos gusta ¿Dónde está Mariana? Aquí está ¿Dónde está Mariana? Aquí está Ok, voy a empezar por esta Que, oigan, la abrí porque Me llegó el paquete súper rápido Y yo dije, no, no va a ser No va a ser eso que estoy pensando Estaba esperando, obviamente, otros paquetes Y lo abrí Y dije, no manchen, ya me llegó todo súper rápido Así es que, bueno, voy a estar abriendo este paquete ¡Guau! Vean Y pedí unas cosas que nunca había pedido Así es que, let's go Let's go, chicas No sé si empezar por esto Yo creo que no porque me voy a despeinar y me veo muy linda, chica Pedí una peluca Vamos a dejarla al final Y es un color Que le traigo ganas Le traigo ganas, pero no sé No sé si yo me quitaría mi color negro Este Pero vamos a ver ahorita, depende cómo me quiera Lo primero que vengo sacando por acá es esto Es un pantalón beige Yo ahorita traigo como que mucho amor con el color rosa y el color beige Porque es lo que ahorita está de temporada Así es que, bueno Me agarré este pantaloncito de por aquí Y no es un simple pantalón beige O sea, chica Esto tiene unas mariposas Bueno, tiene... Aquí tiene más De este lado tiene muchas mariposas Y de este lado tiene una Me lo voy a probar Lo veo un poquito cortito Pero bueno No hay que juzgar antes de Vamos a probárnoslo Y a ver qué show Ok, aquí está Así se ve el pantaloncito Está muy bonito Me quedó muy bien de la cintura Así se ve de la parte de atrás Tiene sus bolsitas En la parte de enfrente también tiene bolsitas Está muy bonito Tiene como que rotito en esta parte Pero a mí me quedó un poco cortito Pero bueno Tomemos en cuenta que mido Uno setenta y cinco Por ahí más o menos Y vean Me quedó un poco cortito Ahorita se están usando como que así los pantalones Un poquito cortitos Me gustó Está bonito Me gusta el color A lo mejor con unas botitas Botines Se vea Está chido el pantaloncito Ahora voy a pasar por acá Con esto de por acá Que es color rosita Aquí donde vivo se vino el frío intenso ¡Ah! ¡Qué bonito! Vean Este es un suéter Es un hoodie Pero no es cualquier hoodie O sea De enfrente está así Me encanta el color Pero de atrás Tiene esto que dice Love yourself Amate a ti mismo Y es muy cierto O sea Hay que amarnos primero a nosotros mismas Ok Vean Así se ve el suétercito Está bien calientito Está bien suavecito De enfrente les digo Se ve así como si estuviera simplón Pero te volteas Y dice Amate tú mismo Está muy bonito Ahora voy a pasar por acá Esto se ve como que No muy a mí No muy abrigable Pero bueno Ok 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 Uy Está muy bonita Pero ahorita Ahorita no me lo voy a poner amiga Bueno sí me lo voy a poner Para probarme la verdad Son de esas que son transparentes Vean tipo transparentes Ahí me veo ¿Cómo estás? Pero se me hizo muy bonita Ahorita también vienen mucho Los estampados Así es que Dije de una vez Me voy a agarrar esta estampada Ok Me encantó Está bien bonita Ahorita Bueno yo traigo un brasier beige Y pues bueno No se nota mucho Bueno no se nota el brasier No se nota mucho Está muy bonita Me encantó Está suavecita Y yo pensé que iba a sentir Como que más frío Oigan Pero no Como que sí tapa O sea Es raro Pero como que sí tapa esta Y es muy delgadito O sea Es transparente Ustedes pueden llegar a notar A lo mejor hasta mi tatuaje Por ejemplo aquí El brasier Es transparente Pero está muy bonita Siendo que Cuando uno usa Un estampado Como que le das Un boom A tu outfit Entonces Me encanta Esta blusita Ahora voy a pasar Por acá Con otra cosita Todas las cosas Que yo agarro Es en talla M Vamos a pasar Ahora por acá Con este Que me emociona Les digo que traigo ahorita Mucho rosa El rosa Y el beige Y el estampado O sea mira La manita Anda aquí Con todo El flow De la moda Ok Se me cayó por acá Viene esto Que es un listón Es como De imitación piel No es piel Chicas Y es un Azul Wow O sea No, no, no Yo no voy a decirte Una grosería aquí Guau Está increíble O sea es un saco Como imitación piel Pero está Súper Largo Ok No, ni siquiera Voy a cortarle la cámara Viene con Un botón Bueno, sí Un botón aquí Vean lo largo que está Me encanta O sea yo me siento La Matrix Más moderna Viene con Su listón Este bueno Su Su tira Esta Para meterla En Estos orificios Que tiene por aquí Pues para hacerte Como que cintura O sea Lo amo Vean esto Y como se ve De bonito Por ejemplo En este caso Con el estampado Ustedes saben Que Shane Tiene también Accesorios Cosas de hogar Cosas para hombres Para perritos Para niños Zapatos De todo Y me ordené Estos lentes Que ahorita están Súper Trending Súper Famosos Súper Populares Vienen Vienen En este Estuchito Está Súper Bien Pues para que No se te Maltraten Y Ok Vienen Muy protegidos Bueno Yo nunca me he visto Con ese tipo De lentes Me voy a quitar La de Dema Porque siento Que si no Va a ser Too much Pero Ahí te voy Manita Cállate Cállate O sea Yo la más OVNI Siendo que me quedaron Un poco grandes Para mi cabeza Como que me quedaron Un poquito grandes De aquí Vean Pero se ven cool O sea Para el outfit Se ven divino Y viene también Aquí en la parte de adentro Con su toallita Para limpiarlos Ahora vean Esto de por acá Que pedí Ustedes saben Que yo tengo Una marca De Gomitas Para el cabello Para las uñas Para la piel Y pues bueno Son de unos ositos Son unas gomitas De ositos Ya les dejo el link En la cajita de información Ahorita estamos sold out Vendimos todas Muchísimas gracias Por todo el apoyo Se vendieron todas Pero ya estamos Esperando El nuevo cargamento Los nuevos paquetes Y pues decidí Pedirme Este tapetito Que vi Porque también tienen Cosas para ahogar Como les platiqué Y es de un osito Vean Ahí se ve más La cabecita Las manitas Y los piecitos Un osito Muy bonito Y muy Suavecito Vean Ok Ahora voy a pasar Por acá Con un conjunto Que es un conjunto Separado Bueno yo lo compré Por separado Pero se me hizo Muy bonito Como se veía Junto Y ya saben Es color Rosa Muy muy bien La tela está Muy suavecita Está Está suavecita Está bonita Está delgadita Pero es un pantalón De vestir Entonces así son Los pantalones De vestir Viene con un cinturón Por acá Que es también Rosa Ok chicas Ahí está Así se ve El pantalón Está muy bonito Está muy suavecito Es así como que cortito Me gusta Está muy bonito El cinturón Esto me queda Un poquito de fuera Pero es porque pues Me queda aquí Entonces no alcanza hasta acá Ok El saquito Ok Es un saco grueso Un saco que trae Sus hombreras Eso me agrada Porque siento que se ve Más elegante Aún más elegante Viene Este no trae botón Viene como que con un broche Aquí Que esto sí No sé si me encanta Porque creo que se alcanza a notar Pero vamos a ponérnoslo Y a ver qué choco Ok Ahí armando Todo el outfit completo Me encanta Hasta con la blusa Que traigo En la parte de abajo Ok Uh Lo voy a brochar ¿Ustedes qué opinan? El saco me gusta Me gusta Solo que les digo No me encanta El brochecito que tiene aquí Igual no sé A lo mejor Se lo puedo descoser Y cosérselo como que Un poco más escondido Pero está muy bonito Hace que se vea como que El cinturón Y me gusta Está calientito Se ve elegante Me gusta todo el outfit Completo Ahora voy a seguir Con la siguiente Caja Ya nos acabamos La primera Y por aquí Pues bueno Obviamente Les digo Se vino el frío Y a mí se me antojó Agarrar gorritos Uh I like it Me gusta Está calientito Y puedes tapar Y puedes tapar tus orejitas Esta vez pedí también Cosas para el hogar Para mi casita Y agarré Esto de aquí Que es como una tipo charolita Vean como viene Envuelta Muy bien envuelta A ver Ay me encantó Esto para poner Como que mis perfumes Mis perfumes Algo también puede ser Como que No sé Algún snack O así Es de plan Es como acrílico Pero está muy lindo Seguimos Por acá Con Esto De aquí Que me emociona Buen Porque es un pantalón Como de mezclilla Bueno podría decir yo Que es mezclilla Ya que lo saqué Es como mezclilla Aquí amamos Amamos Shane Está hermoso Me encanta Está largo Es Alto High waist Y tiene sus bolsitas En la parte de atrás Me gusta porque te horma Bonito Bueno a mi me gusta Igual Con esta blusita Como que siento que ya le saqué Provecho a esta blusita Un buen Me encanta Muy bien Ahora sigo por acá Con esto que es Otro saquito Aquí pues ya pudieron ver Que me gustan mucho los sacos No pero es que les digo Como se vino el frío Necesitaba este tipo de ropa Ok Está muy bonito Me gusta Me gusta Está un poquito arrugado Estos si son de los que se planchan Malo para mi Porque Está muy bonito Este si no trae botoncitos Ni nada Entonces no te lo puedes Como que abrochar Pero igual Tu le puedes incorporar Algunos Si te gusta Coser y eso Está muy bonito De hecho le combina A mi gorrito Para que sea algo Como que un outfit Más casual Con gorrito Y saquito Lo haces ver Muy chido Ok Ahora voy a pasar Por acá Con El El Cobijón No no se crean Es otro saco Pero son de esos sacos Como que de peluchitos Ricos Calientitos Que quieres andar con ellos Todo el año Wow Está pesado Oigan Está pesado Y esta ya M Están los botones Hermosos Son negros Mate La tela Está muy suavecita Es buena calidad O sea De verdad Se los estoy diciendo En buen plan Es buena calidad Ok Aquí va Me lo voy a probar Con ustedes Igual mi outfit No es el mejor Para ponérmelo ahorita Pero Wow O sea Es como si trajera Una cobija Se los juro Una cobija Encima Está riquísimo Oigan Ahí está Y viene con sus bolsitas Para estar bien abrigadita Bien cozy Me encanta Me gustaría que pudieran tocarlo Chicas Acerca la mano A la pantalla A ver si puedes tocarlo Qué linda Si lo hiciste Qué linda Ahora vamos con Este de por acá Que es un color Más neutro Y es Otro saco Chicas Otro saco Ok Trae también Su cordoncito Y es un saco Vean el cuello De peluche O sea Chica Yo voy a parecer La liona En la parte de atrás Viene esto Y bueno Me lo voy a probar Esta tela Sí No me encanta Tanto Está como que Más delgadita Chicas Esta sí Les voy a ser sincera No me encanta tanto Esto de aquí Está muy padre Pero a lo mejor Para unas fotitos Está chido No sé Si esté Muy calientito Entonces miren Mejor me quedo calladita No me encantó la tela Pero a lo mejor Es calientito Es así como que Para brocharse así Me siento toda una Liona Ok Ahí está Está muy cute Está bonito Me siento así como que De la realeza Con este peluche En el estuche Está bonito Me gusta La tela Les digo No me encanta No me fascina la tela Pero de ahí en fuera Pues está bonito Chicas ¿Qué les puedo decir? Para una pic sale Ahora voy a pasar Esto de por acá ¿Qué es eso? Esto es algo igual Pink Rosa Es Ok Esto de por acá Ok Esto es un set Es una como Pijamita Es como si fuera De toallita De toalla Y viene un short Que belly Está esto O sea Me gusta Está bonito Está cute Es una camisa Oversized Pero no se ve grande Como que se amolda Un poquito aquí En la cintura Este es el shortcito Siento que me quedó Un poco corto Pero está bonito Tiene un elástico Grueso Y está bonito Y está bonito Les digo Siento Les digo Siento que está un poco corto Pero ok Está lindo Está lindo Está cómodo Me gusta Este como para salir rápido Al Walmart Como que rápido Vamos al Walmart Pero claro que con abrigüe Porque si no me va a dar frío Pero está muy bonito Ahora Voy a seguir con Esto de por acá Ok Esto también es un set Y es rosa Oigan yo me acuerdo Que había pedido No tanto rosa Ok Este es el video Rosado El video rosado Que yo sé que a ustedes les encanta Porque la vez pasada Subí una foto a mi Instagram Que se los dejo también Por aquí En la cajita de información Síganme por allá chicas Ahí les estoy como que Dando un poquito más de lata Pero les subí una foto Con un saco rosa Y a ustedes les encantó De que Mariana Ponte más rosa Y yo de que Bueno les voy a hacer caso Ya saben yo siempre Este es un pants Me encanta Es un pants Dice Los Ángeles Y bueno Viene con su suéter Con su hoodie En la parte de arriba No trae gorrito ni nada Pero son de esos como que Básicos Que tienes que tener En tu closet Ok vean Me encantó Está muy cómodo Trae sus bolsitas Está sencillo El color le da El boom Que necesita En la parte de abajo Me quedó bien Siento que es un buen largo Y además me lo pongo Con tenis y listo Me gusta porque pues Trae sus bolsitas Es un elástico Grueso Y es un elástico Cómodo El suéter Pues la verdad Está muy suavecito Traigo la blusa abajo La que trae ahorita Pero vean Es como que muy suavecito Vamos con El siguiente De por acá ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Me mandaron una carta Acaso Chica ¿Qué es esto? Parece una oblea gigante Tiene unos pegamentos Oh Ok Ok Pedí un espejito Vean Es un espejo Literalmente Envuelto En estos papeles Yo dije Esto es una oblea Es un espejo Está muy chiquito Yo pensé Que iba a ser más grande Pero igual No sé Se puede poner Algún producto En la parte de arriba Se toma una fotito Y se ve chido O sea Para mis gummies Por ejemplo Está bonito Ok Es un espejo Supongo que trae Sí Vean Viene protegido Pues para que no se raye Pero si le quitas esto Wow O sea Si es un espejo ¿Dónde estamos? Ahí estamos chica Ay No sé si quitárselo Ok Se lo voy a quitar Ahí vamos Satisfacción Satisfacción Va a ser limpiar Todo esto ¿Verdad? Wow Pero qué bonita Me veo Ay se crean Ustedes se ven más bellas Chicas Ustedes se ven más bellas Vean Es un espejito Ya pudieron ver Todo mi mugrero ahí Está muy bonito Me encanta En la parte de abajo Trae esto Que es No sé A lo mejor Como para que no se rumbe Y trae los pegamentos Pues para que lo pongas Supongo que en cualquier lugar Que quieras ponerlo Si lo quieres colgar Me encantó Muy chido Muy bonito Muy aesthetic De tu parte Ok Ahora para guardarlo Va a ser como venía Manita Porque no quiero tragedias Ok Ya ya quedó guardado Lo guardé como estaba En su oblea Ahora vamos con esto De por acá Otro saco chica Otro saco Yo sé que aquí En todos lados Ya está el frío Eso espero yo Eso espero Pero bueno Este es otro saquito Es rosa con blanco Me lo voy a poner Encima de este Obviamente Para andar bien calientitos Está bien suavecito Tiene sus botones Igual negros Y es talla M Es largo Me encanta Me encanta Es muy parecido Es muy parecido De hecho Al Verde que ahorita Me puse Voy a desabrochar los botones Para ponérmelo Me encanta Ok No tiene bolsas Pero bueno Está muy bonito O sea Igual no lo combinaría Con el que traigo abajo Siento que es too much Pero con el gorrito Sí se ve chido Con el gorrito Se ve nice Tiene sus botones Ya nomás te lo abroches Para que no te dé frijol Trae unas bolsitas Aquí en la parte De arriba Es como de peluchito De borrellito Pero supongo que es imitación Chicas No te me asustes Y está bien calientito De hecho Mira Yo ya me acalore Ya me acalore Si se ve de atrás Trae una abertura Aquí Pero está muy chido Me gustó Vamos por lo que Tú Has estado esperando En este Vídeo Ay que pelos Aquí está Chicas A ver si no me sé Con piray Porque mira Yo estoy Parecía la canción original Ok Dice que lo puedes cortar Lo puedes secar Lo puedes ondular Lo puedes lavar Lo puedes planchar Y lo puedes lavar En temperatura De 30 grados Supongo Vamos a ver Qué color es Vean El color Que le traigo Ganas al pelo No sé si me queda Este color La verdad Pero bueno A ver O sea Casi no se nota En la cámara Pero wow La cantidad De cabello Que es esto Chicas Wow La cantidad O sea Esto está Pesado Cómo se quita Esto A ver Está increíble Esta peluca Ay se me pegó Esto Es que hay mucha Estática ahorita Todo se me está pegando Vean No lo traigo atorado Lo traigo pegado Vean Este pelazo No te pases No te pases O sea Y cómo se pone esto Chicas Déjenme Me la pongo Vean O sea Está más largo Que mi cabello Natural O sea Es la peluca Más natural Que he visto En mi vida El cabello Está súper suavecito Oigan Vean La parte de atrás Todavía le queda cabello Y eso que traigo cabello En la parte De enfrente Ahí les va para atrás Todo el cabello O sea Traigo aquí mi No sé si se nota mucho Pero traigo aquí La cebolla A lo mejor se ve un poco levantado Pero traigo la cebolla Igual me la tengo que poner bien Pero oigan Amé el color ¿Ustedes qué opinan? Ok Déjenme muevo la cámara Un poco Es que No sé Siento que la luz No me ayuda Igual el fleco No sé No me encanta El color de fleco El color de fleco El fleco Pero el color Está increíble O sea chica Te tienes que comprar Esta peluca Mira Está súper larga Tiene el cabello ya ondulado Lo puedes lavar Te lo puedes planchar Oh wow O sea Y también te les puedes poner Obviamente accesorios Tipo así ¿Qué opinas? ¿Qué mi amor? ¿Cómo se ve mami? Este ¿Este? ¿Cómo se ve mami? Fifi ¿Se ve mami? Ok Ahora papi Ok ¿Qué opinas? ¿Qué hago? Veme No me gusta Bueno sin fleco Supongamos que no tengo fleco Mi esposa está en contra De que yo me pinte El cabello de otro color Que no sea negro Pero a mí me gusta chica Probablemente hacemos esa locura Ok chica Yo la verdad amé este color No lo sé A lo mejor ya después Me ven así Haciendo la loquera Pero bueno Muchas gracias Espero que les haya gustado Este video No te olvides Suscribirte a este canal Seguirme en Instagram En mi canal de vlogs Algo más Mariana Sí Denle like Gracias por acompañarme En un videito más Díganme si les gustó Este cambio de look O no Qué show Gracias Nos vemos en el siguiente video Las quiero un chorromil chocomil Chao